de trabajo para descongestionar los trámites migratorios y los inmigrantes que soliciten un ajuste de estatus a residente legal permanente bajo la sección 245 de la ley de inmigración y naturalización recibieron una muy buena noticia el día de hoy ya que sus permisos de trabajo durarán dos años y no uno como ocurre hasta ahora la oficina de ciudadanía y servicios de inmigración dijo que la nueva política tiene como objetivo acelerar procesos y descongestionar casos en los últimos cuatro años ya que han aumentado más el doble del tiempo que deben esperar los no ciudadanos para recibir estos beneficios la agencia dijo que la nueva norma se activa con el interés de reducir la carga tanto para la agencia como para el público debido a que el tiempo medio de procesamiento actual son de un año o mayor ahora emitirán autorizaciones de empleo iniciales y de renovación a los solicitantes de ajustes por dos años es una muy buena noticia con la que culminamos nuestra semana radial nos escuchamos nuevamente el martes a las 5 de la tarde aquí en radio luz miami un excelente fin de semana y recuerde que juntos sonidos somos más y podemos lograr grandes cosas de estas palabras de cash